buenas amigos de youtube aquí está tecno minyeti en otro vídeo donde vengo con el unboxing de la playstation vr en esta ocasión vas a ver el unboxing y las primeras impresiones este es el combo así es o el paquete donde vienen incluidos los mandos de movimiento un demo y un juego adicional y sin más ni más vamos con el vídeo así aquí tengo el machete a saltadoña con el cual nosotros vamos a cortar aquí así es y de una vez vamos con el unboxing así es wow la verdad señores es que ya la tecnología la realidad virtual está a la vuelta de la esquina miren esta caja enorme vamos a ponerla por aquí y tiene otra caja más adicional mira acá vamos a ponerla a un lado la caja grande está la final ya está vacía fíjense ya la caja está vacía pero aquí acá está vacía no tiene más nada la ponemos hacia un lado y vamos con el primer paquete que es este que está aquí vamos con el primer paquete a ver qué trae esto es todo el unboxing señores voy a mostrarles lo que trae la estación para nosotros conectar todos los cables aquí y esto va directo a la playstation 4 los dos mandos de movimiento miren lo aquí trae dos incluidos en el paquete la cámara súper importante miren la cámara aquí también viene incluida tiene un juego es este que está aquí tiene un juego y el demo que también viene incluido en el paquete tiene aquí los dos que más la fuente de alimentación la playstation vr mira acá los audífonos también están incluidos los audífonos miren lo aquí audífono incluido cable hdmi y cables de datos este cable va conectado a la caja déjame ver se ven grandes pero a la hora tengo lentes también los lentes esto me gusta fíjense que se puede si presionamos aquí podemos estericarlo así que si tú tienes un cabezón si tiene una cabezota no tiene que preocuparte porque mira si tiene una cabezota como yo así es son cómodos wow son súper cómodos aquí tiene una ruedita aquí atrás aquí está para apretarlo tú le da aquí y se aprieta y ahí los en el botón que está acá lo suelta muy bien wow está genial este este botón de aquí este botón de aquí es para apretarlo y aflojarlo y este de aquí si presionamos ampliamos así es vamos a ver si tiene más botones no ya la viar aquí abajo tiene un botón de encendido en esta parte de aquí muy bien y en esta parte de aquí abajo aquí tiene un botón para entearlo mira igual la verdad es que el diseño está muy bien los ingenieros de diseño de sonic la botaron en esta huerta miente aquí y aquí abajo posee un speaker o micrófono aquí tiene también unos botones tiene los típicos botones tiene botón subir aquí tiene subir bajar volumen y el botón mute es decir nosotros podemos controlar esta opción aquí en esta parte de acá también que más tenemos el botón de encendido y apagado también muy bien la verdad es que me parece súper chula ahora sólo falta vivir la experiencia y ver si marean o no marean por ahí he visto algunos youtubers que dicen que marean yo voy a probar la voy a hacer el review y voy a hacer un segundo vídeo este es el unboxing señores no lo voy a hacer mucho más largo quise hacer un vídeo rápido para que ustedes vieran la playstation ver el paquete esta es mi primera o mi segunda experiencia probando unas gafas de realidad virtual agradecimiento especial a giordani mingetti gracias por cederme este producto para traerlo al canal así que si te gustó el vídeo suscríbete para más contenido como éste voy a realizar una review voy a realizar también un tutorial de cómo se instala la playstation vía ahora así que si eres nuevo quédate en el canal suscríbete porque vamos a venir también con nuestra experiencia sobre este producto gracias por estar ahí este técnico mingetti suscríbete y te veo en el próximo vídeo muchísimas gracias